Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor del pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así ¡Bamboleio! ¡Bamboleio! Porque mi vida con la fe es que vivir así ¡Bamboleio!